hola 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 amigos como estan? xd hola amigos como estan? les queria agradecer por el apoyo es increible como estan subiendo los suscriptores fui a la playa volve y ya vi que subio otro suscriptor estan subiendo muy rapido yo se les queria agradecer y vamos a festejar jugando angry beers el classic osea el normal el clásico porque tengo unos niveles aca para jugar la tipica musiquita bien empezamos aca a ver amigos yo creo que vendria por aca ahora haria esto y lo tiro y lo tiro tiro bien se quedo todo ahi esta ahi se quedo asi todo amigos que explote vamos vamos yo lo que queria es que explote nada mas bien se caese no maldita madera maldita madera lo mate lo mate lo mate lo mate amigos soy muy pro muy pro muy pro atentos amigos que me van a dar ese del osea del boom que hace asi boom pero hace una explosión eléctrica es buenisimo 15 diamantes y 20 monedas que puse bueno ya vuelvo amigos porque esta publicidad es como pibes naturales mezclado con pibes y no se ahi ya estoy en el nivel vamos a ver y ya lo explotare pumba todo toma de una me pase de una al nivel que opinan chicos soy messi o soy cristiano soy messi xd vamos el 3 uuuh termo esto a huevo mandar un mensaje que paso porque se murio que amigos de youtube espero que les haya gustado este video hay que ver se pensaban que eran pibes uuuh este esta bueno upa con estos voy a tener que usar estos bueno genial noma tenia un cerdito ah bien ahora si me maté como 3 tengo que invocar aca tiro todo tiro todo ese que esta ahi lo tiro vamos vamos amigos me tengo que ir porque me llama messi y mandan a la copa del mundial porque no se porque pero esta que si la creyeron pero a messi no ahi ahi como ahi ahi que 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 como no entiendo esto para 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 a huevo amigos yo no me la puedo creer no me la puedo creer esto no es esto no es que le paso a angry xd esto no es angry esto es messi no bueno ahora si vamos a angry virus ahora si estamos en el angry virus amigos xd ufa este nivel ufa este nivel este nivel me lo paso de una no no yo pensaba que me lo pasaba con un pájaro solo no igual me lo paso con dos como dije amigos que soy soy messi viste soy messi es que soy un pro es que soy un pro pero es que soy un pro amigos soy un pro soy un pro en disney plus hué quito vuelta los monos pumba paren 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 aqui tengo que ver algo donde se cayo el mono ahí toma mono cantinflas ahora le invoco aca toma mono cantinflas ya gané ah no quedo uno ahí amigos me asuste pensaba que no le iba a disparar bien al mono ese yo pensaba que no le iba a disparar bien toma alta bomba le tire toma tremendo tiro le tire le empoco le empoco pumba ah pero no le pegue nada con razón no le pego nada es que es eso que esta ahí arriba amigos a ver paren 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 no no como para ir ahí arriba es eso ah ah casi amigos yo no me la puedo creer que no le pegue esa caja ue que mala punteria amigos pero que mala punteria yo quiero ver que es esa genial le empoco una banana una banana dorada ahora creo que si me salgo ah no me digas ah hice o doscientos para y ahora si lo tiro otra vez ah no 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 ahora no 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 necesito esa caja miran una banana dorada no se para que sirve le pego acá tiro todo tiene una para ir como paso en la anterior partida ay perfecto amigos es que esto es un cantil lo que no lo saben es un mes es un dos no para este nivel no me tranco esto este nivel no lo entiendo amigos no 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 lo paso es muy dificil no se ahi se caen queda uno amigos amigos uah casualidad que le pegué justito amigos este si esta 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 no esta había que tener la puntería del ciclo justo de estrella lo que hiciera el huevo ojo a mi no me van a engañar ese huevo de ahi Esa es el huevo de ahí No, banana No huevo Es, es, amigos Es Esa es la que decía, amigos Esa es banana Ay, amigos, no llego Yo quiero llegar Pa, en serio, no lo pegué nada ¿Sabes qué? Lo hago acá Perfecto Perfecto Tocó todo Ese mono ahí Tocó todo Perfecto Ah, güey, se quedó arriba del mono Quebró Uh, un libro como especial tengo Maldito mono No, no, no Acá Yo voy Acá Con este le pongo acá para que se caiga Con este le pongo acá No, amigos No, 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 no Yo soy Cantinflas Bien, perfecto Bien, perfecto Amigos, ¿qué hice? Al fin Al fin Intidamente me está costando un poco Quisito Nada más Es cuestión de calcular Ya me salen Bien No, no sé nada Lo voy a hacer otra vez Perfecto 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 O sea, tengo que hacer lo mismo No, no, no No, amigos No, no, no Me estoy poniendo tenso No, no, no No, amigos No, no, no Se muera Vamos, ladrillo Último pájaro Ay, amigos Ay, amigos Ay, amigos Qué suertudo Qué suerte Está acá ¿Cómo hago? Puedo saltar Sería mejor Pumbo Le acaso por acá Tiro todo No Ya no es muy difícil No me neguen Es que son medios Difíciles Para, para Si me veo Para Si me veo Para que tiro todo Para Acá no me sé Qué suerte Eso Perfecto Eso Eso Es lo que tengo que hacer Bueno Pero es peor Si no Si no Si no En boca Ahora Lo hago Otra vez Ay, yo había matado Lo de un mono Y me gasté Un pájaro Pidorro No Para que me va a servir Esto Ah, mira Para eso Me va a servir El pájaro Esto Que bro Hay que saber Calcular Gente Es como Demensis Pero ¿Cómo hago Este nivel? Maldito pájaro Estos pájaros Son horribles Estos pájaros son horribles Ahí Perfecto Entro por acá Regoto No amigos No, 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 no A ver, a ver No No pe No 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 Sabes ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Galdito, Tomá! ¡Tomá, mono! ¿Por qué me costó tanto, amigos, X y X? Ya vengo, amigos. Hola, amigos. Volví. Me equivoqué de nivel. ¡Vos qué rabia! ¡Qué porquería! ¡Eso es el nivel que tanto me costaba y ya me lo pasé! ¡Qué porquería! ¡Eso es el nivel que tanto me pasa el nivel! ¡Yo no quiero! ¡Chao! ¡No me tenté, bebé! ¿Alguien me puede decir cómo voy a matar a ese mono que está ahí abajo de ese mini puente, vos? ¿Alguien me puede decir cómo voy a matar a ese mono? ¿Le puedo decir mono? ¡Pah! ¿Pero esto es en serio? No, 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 no. Eso me cambió de agribir. ¡Ah, mío! ¿Por qué no se podía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah, mío! ¡Ah, mío! Este nivel está divertido. ¡Ah, mío! 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 ¡Ah! ¡Ah, mío! 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 ¡Ah, mío!